Amigos muy pero muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que me encuentre Soy Zombillero y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, ¿qué creen? Les traigo un audio gameplay Y así es, ahora no traigo podcast Ni nada de eso, traigo un audio gameplay comentado De el juego Capcom vs SNK Como ya sabemos todos Los juegos de lucha, los juegos de pelea son 100% accesibles Bueno, no 100% porque los menús no son accesibles No es que me va a decir Arcade Mode vs Mode, etc, etc Hay que aprendernos las opciones del menú para entrar, jugar y divertirnos un poco Lo que es la pelea, pues ya sabemos es completamente accesible Por el audio estéreo, etc, etc Bueno, este juego es de Playstation 1 de PCX Y pues qué decir, es un juego en el cual combinaron peleadores de Marvel vs Capcom No, de Marvel vs Capcom Oye, el otro, marihuana No, de Street Fighter y de Kino Fighters Así es Ahí perdón si se escucha un poco de aire, está haciendo mucho calor Tengo que tener el ventilador prendido Y para esto vamos a ver lo que es Bueno, vamos a usar el emulador PSX FIN Con el juego, con la ROM descargada Si alguien quiere tanto el emulador como el juego me lo piden y se los dejo en comentarios Entonces vamos al PSX FIN Vamos a callar Otra cosa Vamos a insertar la imagen del CD Documentos Documentos Y listo Ya en otro video Creo que era en el de Marvel vs Capcom Explicaba cómo usar este emulador Por si alguien gusta puede ir a verlo Y ahí aprenden cómo cargar el juego Cómo configurar controles, etc, etc, etc Como digo esto es un gameplay No pretendo enseñar a jugar Ni mucho menos Es un juego de lucha Y bueno Capcom vs SNK Vamos a bajar un poquito el volumen Del juego para que me escuchen Aquí damos Start en la pantalla principal Y bueno Bueno Yo como tengo Bueno Tenemos como opción predeterminada Cuando entramos al menú Es Arcade Mode Vamos a darle el artigo Selección de personajes Yo voy a escoger a Ryu Y voy a escoger a A Ryu y a Ken Que son las dos primeras que salen Yo sigo diciendo que esto se escucha muy fuerte Espero se escuche mi voz también Ahí estamos peleando contra Sanji De Street Fighter Mira Lo que se quedó muy bajo el volumen del juego ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si no ¿De acuerdo? Esa es una cosa muy divertida Vamos a trabarlo Esa rola no se tiene, eso es un gordo No se puede, no se puede No se puede Por ahí un saludo para audiovideos Nahuel Vásquez Suscríbanse a su canal está muy bueno también un saludo para el compañero Para Feraudiogamer también suscríbanse al canal de Feraudiogamer Vamos a intentar acabarnos el juego pero no se los garantizo porque Porque no, a veces me cuesta mucho trabajo el jefe final El último esquí sigue en Round 1 de King of Fighters 97 creo Bueno aquí estoy peleando contra Terry Y es que King of Fighters ¡Gracias! 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 Tiene que sentirme dejeto. Vengan, superte. Ahí está, ya le ganamos. Y además al canal de The Crow. The Crow dice que por qué no subo. Imagen. Compró a The Crow. Que aparte como este canal es dirigido. al mayor público, para yo no ser público ciego, pues es difícil, aparte de que no tenga una computadora presente, grabar pantalla y grabar pantalla, ya que bueno, los programas que he encontrado graban tanto lo que estoy hablando, como lo que está pasando en la pantalla, pero no graban encima de los programas y los computadores. Eso sale un poco complicado, por eso se graba más que nada el audio, ya que es para personas ciegas, y bueno, por eso son audio tutoriales, audio demos. La mayoría de los juegos no tienen gráficas, este obviamente sí porque es un juego de Playstation, pero... y a ver contra quien más toca. ... ¡Suscríbete! 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 ¡Todo...! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé por qué me acordé de eso, de Fikal. Este pero bueno. Ese es Joe. Joe de Kino Fighter. Conozca la saga de Kino Fighter. ¡Vamos! 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 ¡Se preguntarán por qué ahora me salieron tres! Bueno, creo que hasta cuatro salen. Cada pelea aumentando la dificultad hasta que llegas con el jefe. No se puede tips! Bueno... Pfff. Ya está ahí. Has de también fl possible ahora. No homenaje-la. Ah estách carbóntons, muhafta! Oh, p**** ¡Vamos! ¡Erre! Atrás de los moves! P tanto leftover. Hasta thrillingas viele veces. Muchas veces enarts y artistas que han pasado con sus dudas como un contacto. Ya por ahí les he traído reaccuele a Dragon Ball, Dragon Ball, oílo, Dragon Ball, como se llama este, el Hyper Dragon Ball Z, también por ahí hay un podcast del Tenkashi 3 para Playstation 2 que hizo Frank Pratt, eso lo recomiendo si no lo están listo. Bueno, vamos a salir con Ryo, bueno, a ver, aquí tengo a Ryo, ya que en vez, vamos a entrar Ryo. Como notaron ando un poquillo malo de la garganta, dando los dositos, con el Chup. Vamos detallando un poquito de contenido por el canal, ya no había grabado yo nada, no han tenido asiento suficiente, pero tampoco los abandono. No se vio en el Wikipopic, no quedó la Federalistio, y con el Grupo de los animados, que fallecewhen, queركaba con oílo, ¿no? No un poquito de crecimiento, no hay un montón de crecimiento, si, 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 si existe un gasto de vida, que-si se pueden ver? Yo amo, que precisa, voy a pasar, no sé si se va a pasar, que se va a pasar, que siempreWhoa, y no Lar endsen 거죠, ya que telespceptions que eran chkemidos a Fernando, Ese era Benimaru de KinoFighter, era, se llamaba por KinoFighter Vamos a ver que nos toca ahora Ese creo que era King igual de KinoFighter Ahorita que le escuche la voz porque nada mas escucha que me tocaba Si es King Mira este sonario ahora que tenia que estar Ahí está ya Eeeh, pero Toma Toma Aja no lo No lo dejo Eeeh Aja 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 Ese es un Dios Iori, uno de mis favoritos de KinoFighter Ese es un Dios Iori, uno de mis favoritos de KinoFighter Y dentro hay una alta gama de personajes Y en realidad este juego vino a revolucionar muchas cosas en sus tiempos porque Bueno, todos nos emocionamos con Kino Fighter, con el Street Fighter Y como que ver a los personajes de las dos peleándonos mismo Fue... me imagino que la apoye en su momento Emocionó a todos los que nos gustaban los juegos de lucha Yo la verdad los jugaba en los arcade Me encantaba jugar este tipo de juego Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que saber, Rugal en esta... ...pelea y lo jodo de todo, porque Rugal es Dios. ¿Que no se acuerda de Rugal... ...cuando jugabas contra alguien y... ...y el Rugal te asistía? ¡Termia que acabar todo! ¡Suscríbete al canal! 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 Última batalla, si no, no lo malo. Esta es la batalla numero 7. Si se fijaron después de Rugal sigue el jefe final que es Jizzy. Creo que es mas dificil Rugal, pero no se, este hace mucho daño. Es muy lento, pero hace mucho daño. No puedes escapar de la muerte. Si dices que sería bueno ganarle a este. Sería bueno ganarle a este para saber como lo te da. Lo conseguí. Los lábaros que no llevan alrededor del enemigo. Los lábaros, los lalos que no llevan en cuanto aún más bajar. Si no está en la cara, los encerrar con estas lalas de Rugal. Los lábaros. Los lábaros. Los lábaros. Los lábaros. Los lábaros. ¿Qué? Su madre, creo que le gaste. Primer round. Su madre. Su madre. Su madre. Bueno, nos ganó porque ya no teníamos vida obviamente. Y nos queda Mai. Sí, lo veo muy complicado ya que en el segundo round es como que... Por eso. ¡Bugam! 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 Vamos a intentarlo una última vez. Si no igual vamos a darle una oportunidad así como le dios a Rugal. A ver si... Se sale. Y si sale. Pues bueno y si no... ¡Bugam! ¿Y por qué continuo otra vez con Yori? Yo quería escoger otra vez. ¡Bugam! 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 ... ¡Bugam! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No es la indicada, pero bueno ya, era Giori aquí y tal vez con Ken le ganaba el segundo. ¡Makakkk! No mames! Vamos con Dragon! Y probablemente politismo le ganaba el segundo. Un final round, pero yo no tengo vida Me chingo Bueno chicos, este video es el video Voy a utilizarlo, ahorita lo sigo intentando ganar Si le llego ganar ahorita Si lo pego aquí, si no pues ya Bueno, si es que lo puedo grabar nuevamente Y pues ya está, espero que les haya gustado este gameplay Audio gameplay de SNK vs Capcom o Capcom vs SNK Si les gustó suscribanse, activen la campanita de notificaciones No olviden seguirnos en Twitter En la descripción del video está el Twitter de Fran, mi Twitter y el Twitter del canal Y bueno, para estar en contacto cualquier cosa ahí en el Twitter O bien aquí en los comentarios Ya saben que con gusto aquí andamos Si quieren algún tutorial en específico Algún podcast, algún video sobre X tema Propónganlo en los comentarios y con mucho gusto Soy Zombillero y bueno Hasta la próxima chicos No 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 No